Enemigo público de los muslos, la celulitis es la obsesión de todas las mujeres que se arruinan en cremas anticelulíticas. Y sin embargo, es muy sencillo preparar una mezcla casera que destruya la piel de naranja. Para ello, basta con tener pozos de café, un ingrediente indispensable, muy utilizado por las marcas de cosméticos que fabrican cremas anticelulíticas. Esta es la receta. En un recipiente, mezcla los pozos de café con aceite de oliva para conseguir una consistencia cremosa. Y ya está, aplica esta mezcla en las partes del cuerpo donde tengas celulitis. Masajea bien y déjala actuar unos 20 minutos. Un consejo, hazlo en la ducha o en la bañera para evitar ensuciar todo. Échate esta mezcla dos veces por semana durante un mes y notarás la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!